Habitantes de la zona conocida como Arroyo de los Franceses confirmaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, les notificó que les suspenderán el suministro de energía a partir del próximo 5 de junio, con lo que los quieren obligar a cambiar de conexión lo que representaría el pago de nueva instalación con costo de 20 mil pesos por predio. Aseguran que no tienen adeudo y sostienen que la reubicación del punto de alimentación de energía a la zona es algo que debe resolver la propia empresa del Estado. Nos llegó un escrito de Comisión Federal de Electricidad que nos va a quitar la luz. Ustedes nos quitan la luz a nosotros de allá, que estamos pagando. Nosotros nos vamos a colgar de luz, a donde sea nos vamos a colgar y no vamos a pagar nada. Ahora nosotros le pedimos al licenciado Pablo, ya que nunca hizo nada por nosotros durante todos los tres años que estuvo, por lo menos antes que salga de sus exámenes, por lo menos que nos dé una solución al problema. Los afectados advirtieron que si les cortan la energía eléctrica, los obligarán a conectarse ilegalmente y remarcaron que el problema es que la CFE quiere que se conecte a otra red de distribución para aplicarles cobros de casi 20 mil pesos por familia por concepto de instalación, lo que resulta imposible ante la precaria economía de los vecinos. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carmen.